Y continuamos con la información por supuesto aquí en Imagen Noticias. Conversaciones y debates con representantes de candidatos, analistas, especialistas, encuestadores, comentaristas, profetas, adivinadores y arguenderos. En ninguno de estos espacios ha aparecido o ha sido siquiera mencionado el licenciado Puércules de la Cerda. Nadie ha dado su brazo a torcer para poder emitir las ideas propuestas de nuestro candidato A, pero eso sí, por ser el más limpio y honesto de los candidatos, le han hecho manita de puerco y por lo mismo no se la mocharon. Puércules trae mil de porcentaje en bateo, nadie como él, de los dos debates lo han bateado y es por eso que vengo a protestar. Este trato discriminatorio es una verdadera marranada inaceptable. ¿Dónde está la Comisión Nacional de los Derechos de los Animales? ¡Seas payaso, Puércules! Ya quítate de las pantallas, por favor. ¡Puércules! ¿De qué habla? Yo no soy ningún Puércules, soy Marranimius. No seas payaso, ya sal de ahí, puerco, marrano, cochino. Soy Marranimius. ¡Ay! ¡Ven nada más! No soy yo, licenciado hombre. ¡No seas payaso! ¿Cómo va a creer? Yo no estaba meneando los cables allá atrás ni nada. Ven además cómo nos dejaste todas las pantallas. Lo que pasa es que todavía son analógicas, porque si no han querido ponerle las nuevas. Es que... Me cachó por mis zapatitos de ahí, me cachó por mis zapatitos. Trae un color muy discreto, compadre. No creo que este... No, es una asociación que me está apoyando, licenciado. Sí, creo. Déjenme guardar. ¿Y vas a seguir también en la contienda electoral? Mire, por eso no había venido, por eso no había venido, porque he estado de gira. Yo sí conozco cada uno de los rincones de una prima que tengo que... Ah, qué rincones tan sabrosos tiene. No seas como chino, marrano. Pero, este... Sí, vamos a seguir por aquí. Al rato en mis redes sociales voy a dejar mi número de cerdular, como ya le decimos. Le queríamos decir, este, puercófono. Tu campaña se está acercando a la del bronco, ¿no? Estamos en eso. Mira, hemos estado aprovechando esta primera etapa, por eso no estábamos por aquí. Pero ahorita vamos a cerrar fuerte, vamos a cerrar fuerte. Lo que pasa es que me agarró una cruda que hubiera visto, licenciado. Ya no podía yo trabajar en ningún lado. Hasta acá hueles, fíjate. No, este, pero vamos a seguir ya. ¿Traes tus fuerzas vivas que te apoyan? Traigo en carne viva la úlcera que me levantó. ¿Se acuerdan? La cantina esa donde daban jarrito con vodka. Ay, ese era muy de abogado. Vamos a seguir en la campaña, compañeros. Por aquí, señores, compañeros. ¡Puércules! ¡Puércules! Ya, dos, dos van a votar por mí, que son más de los que... Nos traes maiseados, ¿verdad? Sí, no, pues este, aunque sea con... Bueno, ya no te quito más tu tiempo. Puércules, muchas gracias por hackearnos los pantalones. No, sí tengo tiempo. Vamos a tratar de arreglar esto. Vamos nosotros una pausa en lo que se va el cochino marrano cuerco. Pérense, ¿cuál? ¿Qué le ven? ¡Mi madre!